¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de Ready for Growth. Estamos aquí listos para despegar y crecer. Como cada semana, tenemos aquí al equipo titular. Por un lado tenemos a Luis Díaz del Dedo, Produhackers. Luis, ¿qué tal andas? Muy bien, tío. Aquí estamos. Preparado, preparado. Ready for growth. ¡Olé! También tenemos a Juanma Varo, aquí con nosotros también de Produhackers. Juanma, ¿cómo vas? Pues aquí estamos, con ganas de empezar. ¡Olé, olé! Ahí estamos. Y tenemos un invitado de lujo hoy, pero de primera, apoteósico, el señor Pavel Mazuelas del INVE. Pavel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nada, nada, un placer, un placer, ¿eh? Un placer haber sido invitado, la verdad, tío. Muchas ganas de estar aquí. Teníamos nosotros muchas ganas de tenerte ya desde hace tiempo. Lo que pasa, la pandemia esta nos lo ha puesto complicado, pero al final lo hemos conseguido. Sí, sí, sí. La pandemia no nos separa, ¿eh? Seguimos ahí. Hoy vamos a hablar de herramientas porque, bueno, Pavel sabe de mogollón de cosas de growth, entre ellas mucho de herramientas, también como Juanma y te vamos a exprimir mucho en toda esa parte. Pero, oye, para arrancar, la mitad de la audiencia que tenemos aquí en directo viene por vosotros, o sea, que ya os conocen con vuestra Growth Hub y demás, pero por si hay alguien que todavía nos conozca. Pavel, cuéntanos un poquito tu historia. Sobre todo, ¿cómo te da por meterte en el mundo del growth? Pues, mira, yo empecé a trabajar en marketing. O sea, marketing es algo que yo estudié en la Complutense aquí en Madrid y empecé a hacer las prácticas en una empresa en Citroën, que es súper conocida, la de coches y demás, y me di cuenta de, sobre todo, de que había muchos procesos que no, eran muy rutinarios y dije, joder, estas cosas se pueden automatizar, que son, pues, simples Excel, por ejemplo. Y fui un poco metiéndome en este sentido y dije, joder, que me quiero, quiero aprender más, más, más y creo, y hablé con unos cuantos profesores y me dijeron, oye, métete en startups que ahí seguro que vas a tener mangancha para hacer lo que quieras. Y fue un poco así lo que, como empecé dentro del mundo de growth y sobre todo no leyendo muchos libros, como el de Luis, por ejemplo. Uno de los buenos, de los buenos libros. Sí, oye, pues muy bueno, muy bueno, sí, sí, sí. Y fue un poco así. Vale, ¿y cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Qué es lo primero que recuerdas que hiciste en el mundo del growth? Pues, fíjate, yo lo primero que hice así para indagar de growth, me monté en la época esta que nos podíamos bajar películas y demás a través de torrent, y yo dije, joder, voy a acumular toda la serie de Breaking Bad en un blog y puse publicidad y dije, joder, o sea, ¿y ahora qué hago para hacer más pasta? Y, claro, había que traer más gente y es entonces donde empecé yo a indagar, ¿sabes? Entonces, me metí temas de contenido, descubrí fuentes como Product Hunt, bueno, fue un poco así como el trigger que era lo que me metió en este mundillo. Vale, genial. Y ahora estás en Lingbe, no sé si lo pronuncio bien, que yo soy muy paleto de aquí de Vallecas. Cuéntanos un poco, ¿qué hacéis en Lingbe? Pues, Lingbe es una aplicación muy, muy, muy chula. Llevo yo con ellos un mes y básicamente es una plataforma, una aplicación que pone en comunicación con nativos. Es decir, por ejemplo, si tú quieres, si estás aprendiendo inglés, tienes un cierto nivel y dices, joder, quiero practicar. Pero, pues, imagínate, por esto de la pandemia, pues, no puedes ir a Inglaterra a practicar con nativos. Pues, dices, voy a llamarles. Entonces, Lingbe lo que hace es eso, pone en comunicación nativos con gente que está practicando el idioma. Y te digo inglés, pero es como todos los idiomas del mundo, digamos. Y tú también, como españoles, por ejemplo, puedes ayudar a otros usuarios a practicar español. Es así como ganas dinero dentro de Lingbe. Eso te iba a decir, pero gana pasta o algo a cambio. O minutos. No, bueno, es como una moneda virtual, en verdad. Y va un poco como estamos trabajando, por ejemplo, ahora en el tema de la gamificación y es un poco por donde vamos a ir tirando, ¿sabes? Pero la pasta es irreal. Sí, sí, sí. Oye, qué bueno la gamificación. Yo solo aquí un spoiler. Próxima semana tenemos un especial Ready for Grow de gamificación con Sergio Jiménez y Daniel Vecino. Así que, quien se quede con ganar de esto, que se apunta a la siguiente semana. Qué bueno. Para gamificación ahí a tope. Vale. Última pregunta que te hago y luego ya nos metemos con temas de herramientas. ¿Qué sería la cosa más guay que hayas hecho en Growth en toda tu vida? Lo que digas, oye, esto lo tengo que enmarcar y contar. Pues creo que lo conté, es verdad, sí, me acuerdo. Lo más top que he hecho y que sigue funcionando además, que era conectar Instagram con Pinterest. Que Pinterest hasta ahora estoy descubriendo que es una fuente que en Estados Unidos es verdad que tiene mucho más recorrido, pero en España ahora no sé por qué hay un cierto, hay como más boom. Y lo que hice fue básicamente cuando publicaban unas ciertas fotos bajo un hashtag, por ejemplo, yo que sé, Madrid. Imagínate, hashtag Madrid. Te metes en Instagram y ves todas las fotos que hay publicadas con ese hashtag. Entonces, yo lo que hacía era publicar automáticamente todas las fotos bajo ese hashtag en un porfolio en Pinterest. Es decir, que tenía contenido gratuito todo el rato. Y eso lo conectaba con Zapier. Y es una fuente, claro, tienes ahí una red social trabajando ellas mismas sola y redirigiendo este tráfico, pues, un poco a donde tú digas una aplicación. Vale, vale, vale. O sea, que el objetivo de eso no era solo llevarlos y que te siguieran en Pinterest, sino redirigir ese tráfico a otro sitio. Exacto. Todas las fotos en Zapier tú puedes poner, por ejemplo, el título de imagen, el contenido y el link a donde va redirigido esa foto. Vale, mola, mola. Sí, sí. Sigue funcionando. Así que si queréis indagar, está muy bien. Vale, mola. Es que eso luego, lo que me resulta curioso es cómo sacarle partido. O sea, entiendo que al final lo que ocurre es que alguien en Pinterest ve tu foto, accede a ella, hace clic, ¡pam!, y va tu URL. Pero tiene que estar relacionado con la temática, ¿no? Claro, exacto. Eso es. Vale, vale, vale. Eso es. Sí, sí, sí. Digamos que tienes una red social trabajando para ti sola. Vamos, o sea, automatizada completamente, sí. Qué bueno, tío. Qué rico. Pues bueno, Pau, meternos en el tema del día. Herramientas. Vamos a empezar. ¿Herramientas sí o no? ¿Qué opináis los tres de las herramientas? Que quiero la discusión tabuló cebolleta. Que empiece el invitado. Venga. Venga. Yo herramientas, sí. Soy un partidario de utilizar herramientas. Pero es verdad que hay tantas que la pregunta es, ¿cuál es la idónea para mi negocio? Y mucha gente siempre está buscando la herramienta como la fantástica, por ejemplo. Pero yo tengo la sensación de que toda, por ejemplo, si nos metemos en el mundo de las startups, creo que si estás empezando y tienes 100 usuarios, no te puedes meter herramientas como Mixpanel o Intercom, porque es que se te va a ir de las manos. Tienes que buscar soluciones más adaptables a tu negocio. Entonces, creo que por cada fase de tu startup, tienes que ir adaptando ese tipo de herramientas. Genial. ¿Juama? Pues yo sobre herramientas diré que, como dice Pavel, mucha gente se cree que que a lo mejor son como una solución mágica. Y en cierta parte diría que lo son. ¿Por qué? Porque esto es aprender cosas que no sabes que no sabes. Es decir, a mí me encanta probar nuevas herramientas porque de repente voy a descubrir algo que no sabía, pero que ni siquiera sabía que no sabía. Por lo tanto, es un conocimiento totalmente nuevo que puede que no hubiese llegado a través de mi pensamiento. Pero cuando lo veo en una herramienta es como, hostia, qué interesante. Y ahora, a lo mejor, solo con esta idea lo pueden plantar o utilizando otra herramienta o robando esta parte e integrandola dentro del producto. Así que esa es mi opinión. Pum, vale, vale, guay, guay, guay. Yo es que, como no quería que estuviéramos todos de acuerdo, pues yo he dicho, pues yo voy a tomar el papel de Abuelo Cebolleta, hombre. Yo voy a contar cómo lo hacíamos en los viejos tiempos. No, espérate, en los viejos tiempos tampoco. No, no, no. Lo único que quiero decir es, herramientas sí, por supuesto, es que nos hace falta, es lo que hay. Es que las necesitamos en nuestro día a día para currar, para poder medir experimentos, para poder hacernos rápido, para poder testear otras cosas rápido o solucionar cosas que no tiene sentido que nosotros solucionemos. Pero, porque, bueno, aquí, joder, se abre otra historia que es, hay peña que dice, herramienta no, me la desarrollo yo. Y hay gente que se ha puesto a desarrollar su propio intercom, ¿vale? Entonces, oh, shit. No, no te pongas a desarrollar tu propio intercom. Pero, por otro lado, es que tú contrates una buena herramienta no te asegura el éxito. Que antes lo comentábamos, por eso Baro ha hecho el comentario a lo de la magia, y es que la varita no hace al mago. Es decir, Gandalf no es su bastón, ¿sabes? Gandalf con su bastón, ¿vale? O sea, el bastón es una parte de Gandalf que va con él, que está ahí, pum, y tira bolas de fuego, pero no es lo que le hace del todo, ¿no? O sea, al final es la conjunción de ambos y el uso correcto de esas herramientas. Entonces, ok a las herramientas, pero con la supervisión y control de quien está detrás. Mira, ahora que dices esto, es un punto muy importante cuando Gandalf está en Moria y no sabe por dónde continuar. Para los que no habéis visto el Señor de los Anillos, tenéis que verlo, no voy a explicar nada más. Y hay un momento que se queda que no sabe por dónde ir, es decir, ni su propio conocimiento es suficiente. Y al final decide tirar por dónde cree que el instinto, dice, cuando no sepas qué hacer, fíjate de tu instinto, Samsaga Seganji. ¡Oh, eh, chaval! Eso es en la extendida, tío, ¿no? Eso es en la extendida, además, creo. Puede ser, puede ser. Joder, vaya fricazo eso. Ya, vaya, vaya al nivel, vaya al nivel. Tengo que volver a verla, ya. Buen momento ahora. Según esto que estabais comentando, ¿no os parece que a veces se genera la estrategia desde las herramientas y no al revés? Venga, Pablo, dale. Yo creo que lo primero es la idea y luego es buscar el medio por el que la tienes que hacer esa idea más fácil, más rápido y lo más económico posible. Creo que es la idea. Creo que es erróneo ir buscar herramientas por buscar y luego decir, voy a aplicar esta porque creo que es adaptable a mi negocio. No, yo creo que cada negocio tiene su objetivo, tiene que ir a ese objetivo y luego en base a ese objetivo tiene que ir buscando herramientas adaptadas a eso, no al revés. Es mi opinión en esto. Yo, a mí me gustaría también añadir algo aquí y, es decir, hay como una cierta mentira, también con las herramientas que es. Como es tan fácil utilizar cualquier herramienta, cualquier persona que se la descarga, se hace el usuario, entra al dashboard y con que haga solo una cosa, tiene una percepción falsa de, o uno, o que está haciendo growth o que de verdad está utilizando esto correctamente, simplemente porque le funciona. Pero, entonces, eso incluso a veces detiene a los equipos o te hace creer, te hace tener la falsa perspectiva de que sabes hacer esto cuando realmente esa herramienta ni siquiera te está aportando valor. Entonces, creo que hay una línea ahí que tienes que saber qué herramienta utilizar según, como dice Pavel, el momento en el que estás o las necesidades que tengas. Eso es. Bueno, Corti, ¿tú qué opinas, tío? Que, o sea, además de moderar, tú también puedes contarnos cosas, tío. Totalmente. Yo la planteo a la pregunta porque yo creo que a veces pasa justo esto, ¿no? Que primero se encuentran herramientas y luego todo lo que hace se gira en torno a las posibilidades de esas herramientas. También a veces pasa justamente lo contrario. Define una estrategia sin, bueno, pues lo que sería ideal, lo que nos gustaría hacer y luego nos vamos a la realidad y nos damos cuenta que no hay herramientas que soporten esos flujos o esa forma de trabajo y te tienes que acabar construyendo algo muy complicado y que tampoco va a nada. Entonces, yo creo que es que es lo típico que construir desde el tejado y desde los cimientos a la vez, ¿no? O sea, es decir, tienes que saber más o menos qué estrategia quieres seguir, pero también tienes que conocer qué herramientas tienes a tu disposición para ir decidiendo por qué caminos puedes ir más rápido. Oye, pues mira, pues si giro un poquito mi estrategia por aquí, en lugar de salir dentro de tres meses, uso hasta dos herramientas y tiro por aquí y agilizo. Pero si no tienes la visión a la vez, yo creo que al final acabas teniendo un problema, que es tener una buena estrategia que no se puede ejecutar o si no, todo lo contrario, ser muy táctico y acabar haciendo, pues yo qué sé, los hacks que te proponen las herramientas, pero no tienes ni idea dónde te conducen. Y cualquiera de esos dos caminos es muy peligroso. Sí, exacto. Totalmente, tío. De hecho, muchas veces nos pasa una cosa y es que solo se te ocurren o solo trabajas ideas dentro de los márgenes de las herramientas que tienes. Es decir, como tengo esta, esta y esta, pues ya empiezas a pensar en, pero claro, es que hay tantas que si te empiezas a plantear todo lo que puedes hacer con cada una de ellas, pero es verdad que es lo que decía Pavel, si tú partes de la idea, tengo la idea, busco, oye, mis herramientas no pueden, pues voy a buscar otra. Ahora, esa idea tiene que merecer el integrar una nueva herramienta. Y aquí llegamos con otro tema importante, integración de herramientas. Claro, o sea, sería maravilloso tenerlas todas. Pero cuando tienes que plantearte el coste que tiene la integración, o sea, ¿qué nos podéis comentar aquí de integración? Bueno, en mi caso, repitiendo un poco lo de antes, es lo que te digo, si tienes pasta, yo iría a las más top, está claro. Pero yo soy más proclive, por ejemplo, de, aunque aún teniendo dinero, podría, yo creo que me gusta tanto el tema de automatización que intento automatizarlo yo mismo, utilizando, por ejemplo, las mismas Excel, trabajando con datos. Si veo que no lo puedo hacer, voy a buscar esa herramienta. Pero vamos, eso depende de cada fase de cada persona, de cada startup, de cada producto. Pero vamos, si tienes la pasta, entonces yo iría a las más top, eso está claro. Que ya lo hablaremos de nuestro stack aquí como herramienta. Venga, ahora hablamos de nuestro stack. Sí, sí, sí. Y luego, Luis, también una cosa interesante que has dicho sobre el tema de las integraciones es que también pasa en muchas startups que están empezando, o que a lo mejor no tienen recursos, que empiezan a instalar píxeles y códigos dentro de su web. Porque ahora utilizo esta, ahora utilizo la otra, meto Hotjar. De repente han instalado tantas que luego no utilizan y que no lo han quitado bien y las webs se quedan una castaña con una velocidad súper cutre. Entonces, hay que tener cabeza a la hora de, porque cada una de las capas que le estás poniendo de una herramienta te está ralentizando la web. Y la velocidad de la web a lo mejor te va a dar más conversión que la propia herramienta en sí. Sí, por no hablar del coste, que a veces cuando se levantan rondas, sobre todo, a veces iba con mucha prisa. Yo he visto muchas startups usando muchas herramientas que las estaban pagando y no las están usando. Y al final cada herramienta parece que no, pero dices, oye, 200, 300 euros al mes en un año son 3,000 pavos y suma unas cuantas herramientas y eso es un sueldo. Totalmente, tío. De hecho, ahora que has comentado eso, Corti, tenemos, a veces cuando empezamos a trabajar con un cliente que ya es grande y ha pasado por alguna ronda, nos encontramos un stack de 12 herramientas. De las cuales tienen, imagínate, por ejemplo, por poner un ejemplo que no es real, ¿vale? Es Intercom, que tiene como 3 partes y tienes Intercom para esta parte. Esta otra herramienta para esta otra parte, que podría hacer también con Intercom. Esta otra parte de aquí con esta otra. Luego tengo Amplitude, pero es que también tengo Mixpanel, porque es que me daba esta cosita que dices, oh, shit. Y es lo que dice Juanma, o sea, tienes una montada ahí para enviar todos los trackings de la leche, pero es que encima tienes, estás pagando todas estas licencias, porque si todavía son los trials, pues oye, los trials, pues mira, ahí están. Pero sí, 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 hay que tenerlo en cuenta también. Y pasame una cosa con, ah, perdón, Juanma, dale, dale. No, no, adelante. Joder. Qué bondadoso, ¿eh? Que pasa una cosa con las herramientas, por ejemplo, cuando has dicho Intercom, yo Intercom cuando salió era simplemente para el live chat, el chatbot, pero se ha metido en tantas cosas, en email marketing, en analytics, en temas de, también te salen pop-ups, FOMO, que dices, joder, tienes otras cosas. De hecho, tío, Intercom empezó siendo otra cosa. O sea, cuando, yo me acuerdo que lo contraté cuando eran 99 dólares y no tenía el live chat. ¿Sabes? Eran 99 dólares y era solo como la automatización de triggers. Y luego ya es cuando dan el paso atrás, meten la parte del live chat, que yo no lo entendí, porque a mí la parte que me molaba era la otra. Y luego volvieron a ser, o sea, yo no sé qué pasó ahí, tío. Me gustaría conocer esa historia de mano de sus founders, porque hubo algo raro. Y eran 99 dólares todo, gratis. O sea, bueno, casi gratis por 99 dólares, vamos. O sea, era un regalo, tío, imaginaos. Joder. Llegas a pillar eso en esa época, tío, y sin cambiar el pricing, vamos, lo que tienes ahora es increíble, ¿eh? Ya ves. Hay gente que mantiene el pricing y no los abandona porque tiene el pricing original. Y, claro, vete tú de ahí, con lo que cuesta. Ya, desde luego. Sí. Y luego, con lo que estaba contando Luis también de las herramientas, ¿no? La profundidad que tienen, también lo que pasa es que directamente aquellos que tienen herramientas no las exprimen. Y me veo a lo mejor herramientas potentes y que la mayoría de la gente utiliza de una forma superficial. Las tres, cuatro funcionalidades más conocidas, las que han leído en un hack por allí, las que ha visto, las que ha hecho una búsqueda. Y luego te das cuenta que tienen unas posibilidades, sobre todo a nivel de hipersegmentación, hiperpersonalización o, como dice Pavel, a temas de automatización con las APIs, que se pueden hacer maravillas. Y la gente desconoce esto y se queda en la capa más superficial de una herramienta. Sí. Eso tú y yo, Juanma, lo vimos un día, ¿te acuerdas? Que estábamos viendo, no me acuerdo qué herramienta. Y tú me dijiste, es una cosa súper curiosa, además. Y es verdad. Dices, joder, siempre mírate configuración avanzada porque, y es verdad, le das y te sale una de cosas. Y la gente, lo que dices tú, se queda en lo superficial. Pero, vamos, si te ves la configuración y te lees un poco la documentación, que es verdad que es un poco aburrido. Es como cuando te compras una telenoa, no te va a leer el manual de usuario. Pero aquí, en este caso, yo lo haría, vamos. Es lo que te hace un poco dar ese punto expertise, digamos, en esta herramienta. Quizás no nos pasa que tenemos toda la sensación de que tenemos que probar más herramientas pero no profundizar, ¿no? Porque esto es muy habitual, lo de integro una herramienta, le pongo dos cosas y me voy a otra porque tengo la sensación de que me estoy perdiendo una oportunidad ahí. Yo creo que la gente, lo que dice también Juanma antes, que como no sabe utilizarla, se aburre y dice, voy a utilizar otra. Eso pasa muchísimo y lo he visto un montón. Y no profundizan en este sentido, claro. Yo es que veo que las dos cosas son un problema, tío. Tanto infrautilizarlas como sobreutilizarlas. ¿No habéis visto? O sea, por ejemplo, una cosa que nos está pasando también es que entramos a un cliente y de repente tiene, Intercom, te abro un pop-up, te he metido otro, pum, cookies, te he metido otro, pam, no sé cuántos, y dices, joder, joder. Y yo le pregunto, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿tú qué es lo que quieres que haga el usuario? Y no coincide con ninguno de esos 5 pop-ups que han aparecido ahí. Entonces, es como, ostras, o sea, por un lado se está produciendo una saturación del uso y es verdad que, o sea, es como veo las dos partes. Sí, y además, en línea con esto, Luis, aquí también pasa que es que no se mide. Es decir, ponemos muchas cosas, ¿no? Aquí no le ha pasado que entras. Pop-up, el exit pop-up, la cookie abajo, el chat. ¿Cuándo voy a poder leer? El banner de sumo. El banner de sumo, suscríbete. Y solo quieres leer el blog y a medio que vas bajando te sale la ventanita a la derecha. No te pierdas y dices, joder. Parece que te interesa, quieres suscribirte así, tío. Pues, yo me atrevo a decir que la gente no tiene esto medido. Entonces, no sabe tampoco cuál es la que le está llevando, porque seguramente miren el CTR y ahí se quedan, pero no tienen UTMs o no tienen parámetros y probablemente no vayan a saber el impacto que tiene cada una de ellas. De hecho, esto sucieta un tema que yo lo he visto mogollón, sobre todo en herramientas de e-commerce, que es el tema de la asignación de ventas. La mayoría de las herramientas, por ejemplo, que se pueden usar para hacer growth en e-commerce, te dan un reporting de cuántas ventas están generadas. No sé si lo habéis visto mucho. Yo lo he visto con algunas que, al final, estas herramientas, claro, evidentemente miden desde su punto de vista. Dice, oye, yo impacto una venta, me la asigno y ahí te, tal. Y si te pones a sumar las ventas de varias herramientas, te sale un 200% de las ventas. Que dice, joder, ¿cómo he podido vender tanto? ¿Os encontráis mucho este problema integrando herramientas? Yo, mira, me pasó una vez hace tiempo cuando trabajé en LG Electronics, que ellos tenían Analytics y Adobe Omnitur. Y un día, analizando una landing, veo que los datos son diferentes de las visitas a la web. Y digo, joder, ¿cuál es la verdadera? Y ahí me quedé, dije, bueno, voy a tirar Analytics, que es Google, no sé. Pero, vamos, me quedé flipado con eso. Yo he visto ese problema entre Analytics y Omnitur mogollón de veces. O sea, yo no sé por qué la gente utiliza Omnitur. O sea, no lo sé. Todavía no veo, o sea, teniendo un 360, tío, pero bueno. Yo, fíjate, estando en empresas grandes, lo hacen muy bien, tío, porque viene el típico Adobe. Y, claro, cuando tú le venden las herramientas a empresas tochas, es muy difícil luego quitárselas. Porque es tan dinosaurio, tan difícil el manejar este tipo de licencias, que cuando lo venden, tío, se queda ahí de por vida. Que es algo, por eso yo meto a mi startup también, para ver más cosas. Sí, porque Omnitur es un poco, pero bueno. Mira, os voy a ir lanzando alguna preguntita. Luego dejamos lo del stack ya para la parte final, porque eso va a ser el colofón, ¿vale? Entonces, mira, vamos a empezar ahora respondiendo alguna preguntita. Por ejemplo, Víctor nos preguntaba, ¿alguna herramienta de análisis de LinkedIn te recomendéis? Uy, pues la propia LinkedIn, ¿no? Te da Analytics dentro. Que yo sepa, vamos. De LinkedIn yo me sé un par buenas, ¿eh? Dale, dale, Juanma. De LinkedIn yo me sé... Espera, Juanma, 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 Juanma. Tienes que decir, si quieres que diga cuáles son las herramientas, comenta interesado aquí. Dale, dale, dale. Vale, pues Shield App, esta te da... Álvaro Lamposo. Vale. Y luego otra que es tracking.biz, que esta te da quienes son... Esto lo hacía yo a mano, no es spreadsheet, pero te dice quienes son las personas que están con más engagement contigo. Interesado. Es tracking.biz o biz. Sí, mira, lo escribo. Venga. Sí. Ah, tracking.biz, mira. Tracking sin la G.biz, para los que nos estéis escuchando. Oye, pues muy buenas herramientillas. ¿Alguna cosita más que se os ocurra para LinkedIn o que uséis vosotros, aunque ya no sea análisis, ¿qué herramientas usáis para primer LinkedIn como los primís vosotros dos? Amigo, pues yo hace tiempo utilizaba Duxo para... Porque vosotros sabéis, la gente que nos está viendo, compartimos muchas guías, muchas herramientas y demás. Y es lo típico de, oye, decir interesado y os paso la guía, por ejemplo. Entonces, con Duxo lo que hacía era extraer las personas que daban like al post o comentaban. Y lo que hacía era crear esa lista y mandaba automáticamente un mensaje. Y además era personalizado. Es decir, podías, hola, nombre, y le mandabas un mensaje un poquito más personalizado con la guía, en este caso. Ah, mola. Y nos preguntan por el chat que qué opináis del M-Pod. Que yo no la conozco. ¿Dale, Pavel, o le doy yo? Dale, 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 tú. L-M-Pod, para quien no lo sepa, es una extensión de Chrome que lo que hace es juntar en un grupo diferentes perfiles de LinkedIn para que de forma automática se den like entre ellos. Y cuesta 3 o 5 euros, ahora no me acuerdo, por ingresar a cada uno de ellos. ¿Qué opino yo? Que hay que tener mucho cuidado. Es decir, como todo, ¿no? Es un arma de doble filo. Y más cuando es tu propio perfil. Y no tanto a nivel de seguridad, sino a nivel de... Yo lo he probado porque casi siempre que hay algo nuevo, pues, aunque sea, entro, ¿no? Y he hecho un vistazo. Y aquí, por ejemplo, pues, te das cuenta que son nidos de spam, muchos de ellos. Que entras y, pues, a lo mejor no me interesa estar dando like a alguien que es competidor mío. Así que esa es la opinión. Sí, yo conozco otra que se llama Lemlist, me parece, ¿no? Que se llama Joama, Lemlist. Lemlist creo que es la tool de email marketing de los de Lempost. Ah, vale, vale, vale. Vale, pues debe ser la misma. Pero sí, al final hay que tener mucho cuidado con eso porque al meterte en un pod, tú crees que vas a conseguir likes, pero claro, ¿a qué coste? Porque si tú estás dando like a posts de promocionales, al final tu perfil se va a degradar completamente. Porque tu red va a ver, de repente, contenido que dice, este tío, ¿cómo está comentando este tipo de posts? No encaja. Es verdad que si se aplica bien hacia un nicho mercado muy específico del que tú perteneces, sí que podría ser interesante. Pero es lo que dice Joama, hay que tener mucho cuidado. Tener cuidado donde os metéis. Esto conocía nuestra madre. A ver con quién te vas. Sí, sí, sí. Qué razón tenía. Maximiliano nos pregunta por aquí. ¿Recomendáis Excel o Google Sheets o Airtable? ¿Qué utilizáis? Yo Google Spreadsheet. O sea, debe ser Excel el que comentar. Sí. Yo Airtable, la verdad es que me he metido, no sé, me parece muy parecido a Excel, es verdad. Es como más, el UX es mucho más bonito. Pero la verdad es que estoy tan acostumbrado que no sé por qué me iba a cambiar. Pero bueno, eso son como manía. ¿Juanma? ¿Tienes sus cositas? Airtable tiene sus cositas. Sí. Juanma, ¿tú qué opinas? A mí Airtable me gusta mucho y creo que es súper configurable y es como un Spreadsheet vitaminado. Eso sí, para mi día a día, entiendo que Airtable es mejor, es más completa. O sea, pero Spreadsheet a mí me, yo le tengo muchísimo cariño y con los addons que tiene. Sí, tío. Es muy old school, es muy old school. Me pasa lo mismo, tío, me pasa lo mismo. O sea, es que es, o sea, me gusta mucho Airtable y tal, pero la realidad, tío, es que, o sea, en el día a día yo uso muchísimo más Excel también, tío. Claro. Eso es que no. ¿Es más mayores, tío? Sí. Que no nos apetece ponernos ahí a cacharrar con Airtable. Sí, pero es lo que dice Tony, lo tienes a mano, al final, ¿sabes? Lo tienes a mano y te soluciona, te resuelve. Y lo conoces, sobre todo. Airtable no es el caso. Yo, por mi caso, o sea, conozco Airtable, pero no al punto en el que conozco Excel. Entonces, digo, a ver, ¿para qué me voy a meter a indagar más? Que es muchísimo tiempo también, está claro. Claro, yo Airtable lo veo como algo un poquito más complejo. O sea, es decir, si quiero utilizar, imagínate, voy a hacer un código, o sea, un proyecto y hay una parte que quiero que no sea no code. O que vaya a tirar de ahí una API y no sé qué. O que se haga un pago y me cambie una celda. O sea, cuando vais a meter algo más, un poquito más complejo, yo creo. Sí, eso está guay. También, por ejemplo, eso se puede hacer con Zapier conectado con Google Spreadsheet. También te permite conectar y hacer más o menos lo mismo que Airtable a nivel básico de forma fácil. Lo bueno de Airtable, perdona, Corti, que te cortes, es que, sobre todo en una startup early stage, que siempre se está preguntando, ¿qué CRM utilizar? O, ¿qué puedo utilizar? Como esa inversión de tiempo que tú haces al elegir una herramienta, dices, venga, voy a elegir una herramienta CRM. Realmente aquí te estás comprometiendo. No llega a ser una hipoteca, pero si empiezas a construir sobre eso, estás metiendo costes, estás metiendo esfuerzo, estás metiendo tiempo. Cuando quieras migrar, si no te ha funcionado, puedes tener un problema. En cambio, utilizar por soluciones como Airtable, que es tan modular que te puedes crear un CRM un poco ad hoc, y luego, si más adelante ya tienes otras necesidades, migrarlo. Y así has podido reducir la oportunidad, el coste de oportunidad. Bueno, dice Vicente Streamlux que él usa Google Sheets y que puedes hacer scripts conectados con todas las APIs que quieras. Y él me consta que el otro día comentaba que está dejando de usar para algunas cosas Integromat y le está dando caña a todo esto. Juanma, saca un tema interesante. Ya paso, lo pregunto. El tema de, al final, de cuando utilizas muchas tools, o algunas sobre todo las utilizas de un poco hardcore, ¿hasta qué punto es bueno teniendo en cuenta la dependencia que te genera? Y dependencia en el sentido de si mañana esa startup cierra partes importantes tuyas de tu negocio se van a quedar fastidiadas, o incluso si quieres migrar, ¿cómo afecta eso? ¿Hasta qué punto hay que implicarse con una herramienta? En mi opinión, o si quieres empezar tú, Pavel. Yo, venga, le doy. Yo, es verdad que siempre tienes que tener ese conocimiento de la herramienta, de qué es lo que hace. Porque tienes razón que imagínate que por lo que fuese esa herramienta Mixpanel, imagínate, desaparece y dices, joder, ¿qué hago? Estarías jodido. Todos tus reportes, todos tus funnels, igual quedarían afectados. Pero es verdad que si tienes ese mindset de sé de dónde está el dato, sé cómo cogerlo, sé cómo estructurarlo y sé lo que quiero al final, o sé cómo el cliente lo quiere, lo puedes aplicar con otro tipo de herramientas o tú mismo, por ejemplo. Pero es verdad que tenemos una gran dependencia ahora mismo. Y hace poco un compañero mío en Lingbe me decía, porque estamos de broma, el tema de las APKs, las aplicaciones, y yo le decía, joder, es que dependemos tanto de las stores, de dónde están publicadas las apps. Y me dice, sí, sí, un día a Google le da por no publicarnos la app o la subida y ya está, no podemos hacer nada. Digo, joder, es verdad. Sí, sí, tenemos mucha dependencia de terceros. ¿Juanma? Sí, sí. Yo creo que, es decir, a lo mejor hace tiempo era más peligroso. Porque, y a mí me ha pasado, ¿no? Antes estábamos utilizando unas ciertas herramientas de adquisición de lead para automatizar la parte de LinkedIn. ¿Qué pasaba? Nosotros estábamos volcando, o al menos yo en la parte de B2B estaba volcando muchísimo, muchísimo esfuerzo ahí. Y si algún día pasaba algo, podría haberse comprometido. Y pasó. Pasó que, de repente, era una aplicación rusa así muy súper, súper cutre, que cuando la ves dices, estas son buenas. Es decir, es que cuanto más cutre, mejor que alguien. He llegado a comprar herramientas en India que no están ni catalogadas, que las he encontrado en páginas súper raras. Y, claro, la tiraron porque LinkedIn, de repente, pasó a detectarla. Y era como, guau, hemos diseñado toda la estrategia en base a esto. Tuvimos que emigrar a otra y, por suerte, ahora mismo estamos en un momento que salen herramientas así. Hay herramientas por todos los lados. Hay productos cada día. Pones, haces una búsqueda en Google con la herramienta que tú quieres buscar y le pones a Alternatives. Y te salen un montón. Y hay un montón de alternativas. Por lo tanto, creo que hay menos miedo ahora a que te genere esa dependencia porque hay mucho, mucho, mucho donde apoyarse. Luis, ¿algún comentario sobre esto? No. O alguna, ¿y alguna parte donde no usaríais herramientas? Es decir, ¿hay alguna parte tan crítica de todo el proceso que preferís tenerlo más controlado? O con una herramienta, a lo mejor, que sepas que va a tener más recorrido o todo lo veis por igual. Pues, fíjate, yo en mi caso, ah, perdón, dale, 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 perdón, perdón, sigue. En mi caso, por ejemplo, la parte de Customer Service, porque al final trabajamos con usuarios, el tema de automatización y saber incluir herramientas me parece bueno hasta cierto punto. Pero creo que deberíamos humanizar más esa parte de, al final, un usuario, si tiene un feedback, si tiene un comentario sobre nuestro producto, creo que deberíamos leernos porque, sobre todo, nos puede aportar mucho a nosotros. Guay, Luis. Tío, se me ha mirado por completo, tío. Es que me estaba haciendo aquí una lista, me estoy haciendo una lista para el siguiente paso del podcast. ¿Cuál era la pregunta, por favor, me puedes repetir? A mí me ocurre más esto, tío, me estoy haciendo mayor, ¿esto es hacerse mayor? Me estás haciendo mayor. ¿Alguna parte donde tú no usarías una herramienta? ¿Alguna parte de tu producto o algo que no esternalizarías nunca o que tenías mucho cuidado? Vale, vale, ya me he acordado de lo que iba a decir. Donde hay una herramienta, hay otras, tío. O sea, quiero decir, al final, que cabrón. Donde hay una herramienta, se pueden usar otras, ¿sabes? O sea, quiero decir, si pierdes una, pillas otra. O sea, no pasa nada. Hay muchas. Entonces, yo creo que al final no es tan, pero es que, por ejemplo, si es core, o sea, en lo que es core de mi compañía, esa parte no la haría con una herramienta. Si no es core, o sea, es decir, si yo siempre pienso, ¿me va a incrementar el valor desarrollar esto? Y si la respuesta es no, meto una herramienta. O sea, es decir, ¿me va a comprar alguien pagando más dinero porque yo haya implementado esta parte del negocio? Y si la respuesta es no, meto una herramienta. Si la respuesta es sí, meto, lo desarrollaría yo porque es parte de mi tecnología. Pero es que eso es el menor de los casos, tío. Es que os cuento ya por qué estaba en la parra. Me estoy haciendo una pequeña lista porque es que creo que, claro, al final llevamos 34 minutos hablando, pero creo que a la gente lo que le puede molar es que le digamos herramientas concretas. Entonces, me estaba planteando algo, a ver si os mola. Algo que sea, pum, alguien dice, venga, referal. Y entonces decís las herramientas y una frase, ¿sabes? Y entonces, como muy rápido y como pam, pam, pum, 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 ¿sabes? A lo mejor nos mola, ¿eh? Y queréis algo más. Es bueno ejercicio. Sí, es bueno ejercicio. Venga. Sí, sí. A ver que se nos viene a la cabeza. Se me ha ocurrido así. Entonces, me estaba haciendo una mini lista. Entonces, si queréis, venga, pues voy diciendo yo. Vale. Y Luis, 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 antes de que empieces, voy a dejar yo el último quote sobre la pregunta que ha hecho Corti. Venga, perfecto. ¿Dónde no? ¿Dónde no aplicar esa herramienta? Si contamos que el core, si un negocio es un cuerpo, el core es el core y las extremidades son las herramientas. Voy a ver qué poético. Ya, tío, es que es un filósofo, ¿eh? Últimamente no, no, no. Eso me ha encantado, me ha encantado. Va, llega el alma. Venga, pues Luis, arranca. ¿Con qué arrancamos? Pum, venga. O sea, lo que me planteaba es, oye, vamos a ir desde lo más fácil, que es el funnel, y luego ya nos metemos en cosas concretas, ¿vale? O sea, ¿qué herramientas utilizaríamos, por ejemplo, para captación y adquisición? Venga, Pavel. Pues así se me ocurren las típicas, Facebook Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, y luego todas las redes sociales, por ejemplo. El ejemplo que os he dicho, por ejemplo, antes de Pinterest sería buenísimo, porque estás sin crear contenido, estás llevando tráfico a tu web, así, tal cual. Sopro con contenido de otros. Ese podría ser mi ejemplo. Perfecto. ¿Juama? Wordpress. Perfecto, mola. Bueno, tirando, por ejemplo, un Zoom, ¿sabes? O todo este tipo de lugares donde un Product Hunt. Es que quizás deberíamos verticalizar un poco más la pregunta, porque como aquí... Claro, sí, pero empezamos por lo general y luego sí que nos estamos metiendo ya en más. Entonces, ir apuntando vosotros también, por ejemplo, referral, tal, no sé qué, ¿sabes? Onboarding, no sé qué, ¿vale? Ese tipo de cositas que vamos respondiendo. Corti. Venga, pues yo diría, por ejemplo, para mí captación muy importante es jugar con los precios. En e-commerce, un minder es un board file que te permiten optimizar tu estrategia de pricing conectada, por ejemplo, en Google Shopping o en Marketplaces. Y entonces tener siempre el mejor precio, pero dentro de los márgenes que tú te definas. Coño, qué buena. Venga, referral. ¿Quién le da? A ver, vamos siempre empezamos si queréis. A ver, Juanma, Luis y yo. Venga, yo hace poco de referral hay pocas que conozco, pero una que se llama Brace, que la estoy viendo con la aplicación en la que estoy trabajando. Y la verdad es que tiene mucho potencial. Mira, si queréis, os la escribo aquí y es muy, muy chula. Brace, ok, mola. Vale, yo diría referral hero. Venga. Es como una pequeña suite con todas las dinámicas, digamos, para viralizar productos. Mola. Y la puedes integrar y directamente tienes todo ya las funcionalidades a la mano, ¿no? Vale, guay. Corti. First Promoter, que es una herramienta de afiliación y referral muy orientado a SaaS, muy garantita, pero te permite hacer más o menos todas las típicas estrategias que se te ocurran en referral y demás. Súper fácil de usar. Vale, guay. Yo, la verdad es que no se me ocurre ninguna, chavales. Hace mucho tiempo que no he trabajado temas de referral directamente con una herramienta. O sea, ves, esta parte sí que suelo hacerla a mano, por decirlo de alguna forma. Pero bueno, venga. Yo, de refera, tengo que también decir que más que tú, creo que debería ser tu propio producto el que tenga integrado esta funcionalidad. O sea, porque tú lo has dicho en muchas de tus charlas, Luis, y creo que es verdad. Si tu producto es el boca a boca lo tienes que generar tú dentro del producto. Tienes que hacer posible eliminar esa fricción de compartir tu app con otros. Eso es. Y, de hecho, también es que muchas veces el momento en el que pides que alguien comparta es tan propio de tu producto que las tools no te valen. Pero, oye, estamos hablando de tools. O sea, que fantástico. Yo es que no se me ocurría ninguna en este caso. Venga, siguiente sección. Interacción con el cliente. O sea, herramientas que te ayuden a generar una interacción con el cliente. Ya sea para que termine comprando, para que vuelva a actuar. Venga, vamos a empezar solo que termine comprándola. Que vuelva a actuar, vamos a meterla dentro de recurrencia. Yo digo una que se llama Olark. La pongo aquí. Muy chula. Además, se parece a Intercom, pero es mucho más de tirando de engagement y construye una especie de chatbot muy, no es como un bot, digamos. Parece súper humano, de hecho. Echarle un ojo porque está muy, muy curiosa. Y es tanto para web como para apps. Vale, mola. Yo diría AdRoll. Sí, es de retargeting, pero segmentando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cuando digo muchísimo, a veces hasta asusta de lo que puedes llegar a ver ahí que dices, pero esto tiene mis datos o qué pasa. Esa es la que te coge el logo de tu web y te la pone en el email. Guau, esa es brutal. Sí, sí, sí. Incluso tú puedes hacer... Vas a rellenar el registro y te aparece ya arroba produja que se dice, ¿what? Si yo no he dicho nada de esto. Sí. Muy buena. ¿Cómo es? ¿Puedes repetirlo? Sí, AdRoll. Y la escribo también ahí. Mola, muy buena. Oye, si la gente tiene alguna herramienta que nos la dejen en el chat porque, vamos, seguro que nosotros nos conocemos todas, pero aquí la gente también podría comentar. Corti, ¿alguna...? Para mí, en relación con el cliente, tenemos una española que se usa mucho en e-commerce que es Octane, que es un chat con Covisor que está muy orientada a que la gente atenciona al cliente, ayuda a vender, ¿no? Sobre todo para la gente que no está tan acostumbrada a comprar online, les permite compartir pantalla y guiarles en el proceso. Y aumenta mucho la conversión en e-commerce. Qué bueno. Muy bien. Yo soy muy fan de Intercom. No puedo decir otra en este caso porque soy tan fan de Intercom que, bueno, llevé su camiseta hasta que se me reventó entera. O sea, que... Bueno, Intercom es brutal. Oye, Luis, una pregunta, Luis. ¿Tú qué crees? ¿Tú eres de Intercom? O sea, yo ya has dicho que es Intercom, pero yo creo que Drift le da mil vueltas en este sentido Intercom, ¿no? Yo he instalado las dos. Joder, Drift tiene... De hecho, lo que ha dicho Juanma de Adroll lo tiene dentro del chat. Y es el propio chat el que, por ejemplo, si tienes un dominio de empresa, te dice... Pero Drift es más el chat, ¿no? O sea, es directamente el chat e interlocución. El chatbot. Sí. Sí, de hecho, yo hay una parte ya de... O sea, esa parte de Intercom, yo es que no suelo ni activarla, tío, la de chat. O sea, que al final yo siempre voy por la otra parte del motor de reglas de negocio para que salten CTAs, o sea, llamadas a la acción. Pero, pero bueno, desde que en breve no será necesario... Un momento, yo añadiría, porque muchas veces siempre estamos mirando fuera, ¿no? A las americanas, Intercom, pues hay una que además somos amigos de Sproc, que es de Málaga, y tienen una herramienta que no tienen nada que envidiar a Intercom. Pero es eso, ¿no? A veces, como siempre miramos americano, americano, y estamos teniendo unos productores también aquí en España, que cuidado. Sí, claro. Cierto. Octane también es de Barcelona, ¿eh? O sea, yo voy a intentar también recomendar mucha herramienta española, porque aquí tenemos buenas herramientas y ahí lo dejo. Sí. Oye, pues, oye, esta, la que decías de Málaga, Frog, ¿puede ser también interacción para que vuelvan los usuarios a la herramienta? O sea, ¿algo más recurrencia? Pues mira, seguro que no lo pueden decir hasta ellos, porque creo que hay un par de chicos del equipo. De hecho, yo ya no conozco a una de las personas que trabaja con ellos. Bueno, conocí a su hermana, porque fue mi novia en el momento. Salseo. Salseo, bueno, es que vende. Sí, mira, más civiliano. Ah, vale, genial, genial. Pues yo conozco a Marta, que trabaja con vosotros. Vale, perfecto. O sea, esta nos serviría para interacción, para que los usuarios vuelvan. Luego, por otro lado, ¿qué más se te ocurre en Pabels? ¿Se te ocurre alguna, Corti? Sí, Connective, que están en, estos son de Murcia. Y que tienen la parte de marketing automisión, que puedes generar flujos para que la gente vuelva a un e-commerce o lo que sea. Y además, el otro día nos dieron un 50% de descuento. Os dejo la info en el chat. Si usáis, cuando pongáis en contacto con ellos, ponéis Ready for Growth, os hacen 50% de descuento. Está muy guay para automatizar todo el marketing y es muy baratita. Y de aquí, Producto Nacional también. Sí, joder, es importante porque es que es verdad lo que decía un poco Juanma, que siempre estamos mirando fuera. Y luego eso lo pagamos, porque yo en su momento monté también un tema de gestión de redes sociales y tal. Y estaba Hootsuite ahí y era como, ¿para qué vas a hacer nada, tío, si está ahí Hootsuite? Pero luego tienes Tetricool que lo está haciendo de lujo, tío, y la peña está ahí a tope. Venga, oye, pues. Es más, para los que no lo sepan, ¿no tenemos ningún vídeo guardado de los Product Awards? Sí. Porque ahí era todo producto español. Sí, sí, sí. Ahí estabais con la GoPro en el evento, seguro que tenéis algún vídeo. Sí, sí. Os pasamos luego el resumen. Sí, sí, debe haber. De hecho, siguiendo en esa línea. Vale, perfecto. Venga, pues, para fomentar el onboarding, ¿qué herramientas os ocurren aquí? Unbounce. Unbounce. Mira, lo voy a poner aquí. Es que así nos hacéis parte del trabajo, pero necesitamos... Claro, hay que aprovechar todo esto, ¿sabes? A mí, de onboarding, me gusta mucho, es más de la parte de Product Tour, Justiful. La escribo y lo que te hace, que esta vez más la hemos hablado hoy, Luis. Sí. Te hace, pues, ese tour dentro de un producto la primera vez que entras, cómo se te va poniendo el fondo en opaco y te va guiando. Y esa está muy, muy bien. Yo voy a decir, lo ha dicho Massimiliano, porque para mí es top, es app queues. Os dejo por aquí, que, pues, al final, claro, se mete con un tipo de onboarding y tiene un mogollón de funcionalidades para hacer distintos tipos de onboarding, ¿no? Para que no siempre tengas que seguir la misma dinámica, sino que puedas utilizar distintos enfoques en función del paso o de tu producto. Qué bueno. Yo voy a decir otra, pero es aplicada a mobile, que se llama Pendo, que también es tanto para onboarding como para la parte de activación de un usuario. Qué bueno, tío. Bueno, de hecho, yo, como ya me ha quitado PPQs, tío, pues, voy a decir que en ProductHackers tenemos una pedazo de tool para hacer este tipo de cosas que es la leche y que revienta cualquiera de estas. Ahí lo dejo. Todavía no voy a decir, no puedo decir nada más tampoco porque no tenemos más que presentar, pero, vamos, estamos desarrollando una tool muy guapa para hacer onboardings modulares, para, va, va a ser la bomba. Ya lo hubiera dicho, vale. Olvidados del onboarding porque esa parte, esa parte la tenemos resuelta ya nosotros. Es que, de hecho, tío, o sea, venga, hacemos un pausa aquí, una pequeña pausa. O sea, yo lo pienso muchas veces, tío, y nos metemos a desarrollar ciertas cosas que es que deberían estar ya resueltas, tío. O sea, ¿por qué tienen que programar cada vez los programadores de cada startup del mundo un login o un registro o un onboarding? O sea, es que son cosas que digo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué hay que volver a programarlas otra vez? Es absurdo, es absurdo. Dice Vicente, todo gratis. Bueno, o sea, para equilibrar el coste de un desarrollador, ahora mismo empieza a ser competitivo, ¿eh? O sea, empieza a haber muchas tools que son muy competitivas. Pum, seguimos, venga. Hablando de logins, ¿cómo se llama la herramienta esta gallega que ha metido pasta? Arengu. Arengu, que para hacer logins y este tipo de cosas sirve también. Y para onboarding. Bueno, es para el onboarding, ¿no? O sea... Sí, pero bueno, para esta fase de onboarding, hablando de software español, hicimos esto de Galicia, que eso mola mucho. Muy bueno, sí. Vale, venga, pues vamos a llamar cositas. Revenue. O sea, herramienta... Ojalá existiera, ¿no? Que la instale y... Es que, claro, aquí no hay herramienta como tal. Aquí es un poder... A mí me gusta mucho una que se llama Charge B, que es como un aglutinador, ¿no? De todos los puntos distintos donde te llega el dinero y te los unifica y te hace dashboards. Y luego también, hace poco, escuché un podcast que... No recuerdo... No sé si fue en digital. Puede que no. De un español que llevaba como 8 años en Silicon Valley y estaba en una Revenue Cat o algo así se llamaba. No me acuerdo muy bien. O Cat Revenue. Sí, sí, sí. Revenue Cat. Revenue Cat. Pues está. Muy buena, tío. Muy buena. Sí, sí, sí. Es de un español, además, que está por ahí. Sí. Ya que estamos tocando aquí el nacionalismo, pues le damos. Tenemos que echarnos una mano entre nosotros, pues si no, el gobierno no va a venir a echarnos una mano, ya lo sabéis. Está claro. Pero bueno, venga, para petarlo en redes sociales, ¿qué herramientas puede utilizar? Esto es más general todavía. Esto se está acelerando, chavales, cada vez más rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Venga, Metricul. Metricul, bueno. Un Metricul. Yo tiro con Zapier también. Yo de esa, yo me quedo con Zapier totalmente. Pero, por ejemplo, si hablamos de gestión de contenidos de social media, yo me quedo con Buffer, por ejemplo. Pues crearte un plan de contenidos mensual, todo programado y olvidarte del tema. Bueno, mucho mejor. Mira, me tengo que decir Metricul. Os voy a vender yo la bondad de Metricul, que es mucho más baratito. Es español. Entonces, Metricul, puedes tener la programación del contenido cuando tú quieras y puedes tener tantas listas automáticas tipo Buffer como te dé la gana. Entonces, yo, por ejemplo, tengo en digital la cuenta en automático prácticamente y el 80% del tráfico que me viene de redes sociales es de contenido antiguo. Programado de esta forma. Y tenéis la cuenta gratuita. Metricul para uso marca personal, por decirlo así, es gratis. Qué bueno. Es que es de aquí, tío. Es de las rozas y eso. Sí, sí, sí. Sí, sí. Es el suma. Este webinar no ha sido patrocinado por Metricul, ¿vale? Ni por el gobierno de España. Que yo de redes, más allá de, por ejemplo, Metricul, lo hace súper bien en toda esta parte de análisis. Pero luego, dentro de redes, también está la otra parte, más hacky. Y voy a contar una historia que hicimos Pabel y yo. Y es que a nosotros, pues, nos mola la música electrónica. Y recuerdo, pues, estábamos en casa y era como, tío, que vamos a así. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a crear un perfil y vamos a conseguir un montón de followers. Empezamos a meter un montón de automatismos en el que íbamos siguiendo artistas, en el que republicábamos, en el que comentábamos, hacíamos likes, mensajes automáticos. Y en... Ah, fíjalo, música electrónica, ¿no? Y en nada, me parece que no lo teníamos ni una semana y habíamos conseguido tal máquina que teníamos más de mil followers reales, los artistas, republicando en sus stories nuestras publicaciones. Entonces, hay una parte de social media que no se explota y es toda esta parte de automatización, pero haciéndolo bien, tirando de proxy, tirando... Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo bien, pero está muy entretenido. Eso sí, nos banearon la cuenta no mucho. Bueno, tío, pues, siguiendo esa historia, es que cómo van estas historias, tío. Zafra, que está ahí, Miguel Zafra y yo, teníamos un mogollón de cuentas de Abraham Mateo, que estaban ahí en marcha. Y esas, es que es probable que todavía vivan algunas de esas, pero ya con 6.000 seguidores, tuiteando a tope, o sea, vamos, súper divertido, tío. Lo que pasa es que luego sacar algo de ahí es más complicado, pero sigue una parte ahí en redes sociales. De hecho, bueno, están, o sea, ahora empiezo a ver muchos artículos diciendo, no, es que los partidos políticos tienen muchos bots y todo esto. Pues, menos mal que no me metí en eso, tío. Yo estuve a punto de meterme ahí en temas un poco serios. De hecho, me contactaron de un país porque querían ver si era capaz de crear bots para, o sea, con la idea de tratar de conseguir que saliera un partido político. Y dije que no, tío. Ahí tuve moral suficiente y dije, no lo hagas, no lo hagas. Ay, madre mía. Sí, si lo hubieras cogido estaríamos tres en este webinar. Ya, tío. Yo estaría encarcelado por ahí en Venezuela. Y lo que pasa ahora un poco con los automatismos, yo tengo la sensación de que cada vez es más complejo todo, en verdad. Yo creo que hace 10 años el tema de, si nosotros hubiésemos tenido todo el conocimiento que tenemos ahora hace 10 años, lo petaríamos. Pero tengo la sensación de que ahora hay una de barreras. Por ejemplo, lo de Instagram que ha contado forma, proxys, logins, es muy, muy, muy complejo. Sí, sí. Por eso el perfil de marketer yo creo que va evolucionando cada vez más en ese sentido. Sí. Ya que lo dices, ¿tú crees que tiene sentido que la gente de marketing siga sin tener conocimientos técnicos? O sea, que cada vez es menos, ¿no? Pero aún te encuentras a ese marketer que no sabe lo que es un script. Bueno, puede existir, pero a la larga va a tener que hablar con alguien de producto y entenderle, ¿no? Porque si no, no va a entender todo el concepto de lo que está vendiendo. Entonces, para mí sí. Yo creo que al menos indagar de qué es un script o saber HTML por lo menos, creo que debería. Yo creo que están las dos vertientes y que también es bueno. Porque, por ejemplo, el libro que tú me dejaste, Corti, el de Alchemy, habla un poco de esto, ¿no? Que no todos son soluciones racionales basadas en datos, sino que muchas de las cosas que se tienen que desarrollar son cosas que no han existido nunca y que son totalmente irracionales. Entonces, creo que es necesario que haya de los dos. Muy bien. Bueno, yo lo que iba a decir es que si te fijas en lo que se están formando en las universidades, o sea, al final marketing tiene una parte creativa que es más creativa. Incluso diría que está, bueno, es que es lo más marketing puro, ¿no? O sea, la parte creativa de la campaña y demás. Pero es que ahora mismo no vas a hacer marketing pa' ponerle una revista. O sea, no vas a hacer un, ¿sabes? Y ponerle una página a una revista porque no lo va a ver ni Perry. Si lo ve Perry, Perry no va a hacer clic porque no puede. Porque es una revista. Entonces, creo que casi todo va por canales. Entonces, los creativos son un grupo muy pequeñito que hacen sus cosas ahí y, pam, salen cosas geniales. Pero luego, o sea, donde está el gran grueso de marketing es en los que lo cogen, lo ponen en las redes sociales, lo meten aquí, lo meten allá, le dan este formato, este otro, pam, 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 pam. Hacen la distribución, hacen campañas, optimizan campañas, preparan campañas, ¿sabes? O sea, es como todo ese proceso que hay y es donde probablemente esté el mayor porcentaje de gente de marketing. Por eso yo creo que es verdad que conocimientos técnicos, que hay unos mínimos, mínimos, mínimos ya, de, oye, conocer, pues, CPM, CPC, tal, o sea, ¿dónde metes? ¿Por qué aquí? ¿Por qué en esta campaña? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué crees que es una intención mínima? Porque es que al final ya no, o sea, los costes ya no están tanto en la campaña como en la intuición de quien hace la campaña, creo. Sí, y en relación a esto hay una frase que me gusta mucho que dice, el contenido es el rey, pero la distribución es la reina y ella lleva los pantalones. Muy buena, muy buena frase. Bueno, chicos, llevamos 56 minutos, tenemos 9 preguntas pendientes y encima se acerca peligrosamente la hora en la que se puede salir a la calle, que esto tiene que empezar a afectar a la asistencia seguro. Hacemos una tanda de preguntas rápidas, pum, 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 ¿vale? Venga, perfecto. Venga, la primera nos preguntan, ¿qué webs o blogs seguís para encontrar nuevas herramientas? Productant. Reddit. Yo ya no sé, tío, ¿no? Pues ya está, Productant o Reddit, está bien. Pues, empecé a Twitter, tío. Oye, Twitter, joder. Twitter es una... Venga, pues ahora empezamos por Luis ahora. Para uno que empieza en esto del growth, ¿mejor Google Analytics o qué le recomiendas? Pues si estás empezando y no tienes pasta, Google Analytics. Aprende a usar los eventos personalizados y con eso, o sea, yo me he montado varios amplitudes dentro de Google Analytics. Para cosas sencillas, para un proyecto pequeño con un funnel pequeño, te vale perfectamente. Tienes que hacer... De hecho, en mi libro se habla de cómo usar... Parece coña, pero es de verdad. En mi libro hay una página en la que hablo de cómo usar Google Analytics para tener funnels como si tuvieras amplitud. Oye, a tope. ¿Algún comentario más o pasamos a la siguiente? Analytics, sí. Venga, pues Analytics está bien. Nos pregunta Tony Owen, un caso en el que una herramienta os ha llevado a algún problema, pues por complejidad, puntos ciegos, integraciones, ¿y cómo lo solucionasteis? Para mí, Salesforce. Salesforce es una herramienta muy compleja, pero muy compleja, que al final, ¿cómo lo solucioné? Pues delegando en otras personas que sabían de verdad. Porque la verdad es que si quieres tener un Salesforce muy personalizado, con toda la información que quiere la empresa, tienes que saber de programación y de aplicada además a Salesforce. Y por eso tienen certificaciones, porque es algo complejo. Sí, otra muy similar, Amplitude. Amplitude tiene una parte que más o menos, no diré intuitiva, porque no lo es, pero quien más o menos sepa ya sabe cómo manejar. Y luego hay unas fases súper, súper profundas y muy deep, que es lo que yo me he encontrado. Quería mejorar mis habilidades en la parte de retención y más en la parte de producto. Y me daba cuenta que eso es súper complejo y estoy haciendo un curso que dura un mes y medio y son una hora y media semanal. Y lo estoy haciendo con Amplitude y me mandan deberes y lo estoy haciendo. ¿Cómo soluciono este gap de la dificultad? Pues estudiando. Estudiando, exacto. Mira, Luis estaba compartiendo un enlace con Referral de su libro, por eso ponía cara de felicidad. Es que yo lo he visto, claro, ponía cara de felicidad. No, has visto la oportunidad. Claro, que le han preguntado cómo se llama el libro. Bueno, pues oye, te paso, ¿para qué te voy a decir el nombre y tienes que ir a buscarlo? Qué molesto. Eliminar fricciones. Eliminar fricciones. Además que gano más con el Referral de Amazon que lo que gano en realidad con el libro, con lo cual. Luis, ¿alguna situación que te haya pasado a ti de este palo? Pues a mí lo que me pasó es por sobreutilización, como hablábamos antes, que es que cogimos Intercom con tantas ganas que destruíamos al usuario. De hecho, es que todavía no había la opción de no mandes este mail si en las últimas 24 horas ya le ha llegado un mail. Y era una brasa importante porque habíamos hecho varios flujos que se solapaban entre ellos. Entonces, claro, lo que no sabíamos es con esto de las 24 horas de diferencia todavía no estaba esa opción. Entonces, claro, te llegaba de pum, pa, 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 porque estabas en varios grupos a la vez. O sea, habíamos, se habían cruzado los segmentos. Entonces, podía estar en varios grupos. Teníamos una línea, o sea, teníamos como 3 o 4 líneas de mensajes dependiendo del segmento en el que estabas. Se montó un fregado que recibías 8 mails al día, prácticamente. Y cuando apareció esa fiatur de no mandes un mail si le has mandado uno en las últimas 24 horas. Fantástico. Nos lo solucionó. Yo he visto también muchos problemas con herramientas de retargeting. Porque al final mucha gente metiendo mucha inversión y cuando las han parado, porque les dices, oye, ¿estás seguro que todo lo que te viene por retargeting te viene de verdad y demás? Y cuando se han parado han visto que el uplift de ventas no era tanto. Entonces, para mí, consejo muchas veces, hazte esta vez con las herramientas que utilizas, aunque tenés métrica propia, porque sus métricas van a estar un poco contaminadas. No es que sean mentiras, simplemente que se tiende a sobreasignar y tienden a ignorar el resto de canales. Entonces, por, bueno, yo con el retargeting siempre tener mucho cuidado. Y sobre el tema de retargeting me gustaría decir que creo que es una de las, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La facilidad que te dan las herramientas y la de dinero que te puedes gastar si no le pones inteligencia. Veo demasiadísimas empresas que están haciendo mal retargeting. Aquí hago un llamamiento. Ahorrad dinero. Es decir, tú puedes hacer, cuando una persona ya es cliente, tú puedes hacer campañas de exclusión a través de los e-mails que se han puesto. Simplemente haciendo exclusiones por la fase del funnel donde estás o si es cliente, te vas a ahorrar un montón de pasta. Y yo veo que ya he comprado y me siguen intentando vender y yo, pero que ya te he comprado, que ahorres de dinero. Totalmente. A mí me saca de quicio eso también, tío. O cuando veo campañas, tío, hago clic y me lleva un 404 y digo, pero qué cojones, para la época. Encima hago clic y me sale un 404 y dice, tío, qué gente. Es que sería para llamar. ¿Qué estás haciendo, chavales? Sí, eso está a la altura de los que venden cursos de Facebook Ad y hago clic por curiosidad y no tiene UTM. Y es como, ¿cómo estás optimizando? Ya, tío, los que hacen cursos para que aprendas a vender su curso. Está ahora muy de moda el, enseño en este curso cómo vender mi curso y te forrarás. Y te forrarás un Lamborghini. Y te forrarás. Sí, sí, sí. Y además siempre salen con el fondo en la playa, pasándolo de puta madre. La policía prestado, ¿sabes? Ahí de, me la han acabado de hacerme la foto. Pero, tío, yo creo que tiene que haber gente que caiga ahí porque si no, no lo entiendo, ¿sabes? Porque, pero bueno. Os lanzo otra pregunta. Nos hace Ilenia por aquí. Pregunta, ¿un cost alternativo a Hotspot y MailChimp no es una opción? ¿Perdón? ¿Cuál es la pregunta? Un cost alternativo a Hotspot. Ah, vale. ¿Un cost? Sí, estoy viendo cuál es la abreviación de cost porque yo no me la sabía. ¿Inconveniente? No. C o ese. Es como un cemensaje. Hotspot es el CMS de Hotspot. Vale. Yo diría, SendinBlue, a pesar de que ahí Sara está diciendo que mucho cuidado, a nivel técnico, es decir, si, digamos siempre a la hora de meter una herramienta de email marketing, hay dos diferentes. Está la persona que va a trabajar con él a nivel de marketing y la persona técnica. SendinBlue a nivel técnico es una maravilla. En cuanto a integraciones, en cuanto a la documentación, en cuanto a todo lo que te permite hacer y todo lo que te permite jugar, para mí no tiene ningún otro rival. Ahora, el servicio técnico que tienen, pues, es regulero, el pricing es muy bueno y a la hora de montar campañas no es tan potente como otros. Pero la parte técnica, para mí, le gana a lo demás. Sí. Y sobre todo SendinBlue. SendinBlue, sobre todo, decir que creo que es de las herramientas de email marketing que en su versión gratuita es de las que más puedes hacer. O sea, si estáis empezando a tener un proyecto propio o queréis construir vuestra marca personal y demás y no tenéis ni un duro, pues, ir a SendinBlue, pero de cabeza. Sí, tienes que mantener ahí tú el ratio, ¿no? O sea, es decir, el, ¿cómo se llama? El índex de, no sé cómo se llamaba, es lo único que tienes que cuidar. El spam score, ¿no? El deliberability se llama este, sí. Que si te baja de 99, no sé cuánto, ya empiezas. Por eso decía que le iba mal, pero porque lo tienes que gestionar tú. MailChimp te lo gestionan ellos. Y luego ya, si tienes volumen gordos, hay que pagar el impuesto revolucionario. No sé si conocéis esa historia, que hay unos tipos, ¿no? Joder, pues, es que no me acuerdo el nombre de la empresa. Me voy a acordar según hable de ello. Cuando tú envías un volumen muy grande de mails, tienes que pagar unos pavos 6,000 dólares al mes. Porque son los que se aseguran, son los que gestionan las bases de datos de spam. Entonces, son los que a Gmail les preguntan, oye, ¿este sender es spammed? Y ellos dicen, sí. Pues, a la, entonces ellos lo que hacen es, tú me pagas, yo te saco de estas listas. Entonces, fíjate, eso que has dicho ahora que estoy trabajando en una aplicación pasa un montón, pero un montón, porque al tener como un dominio de e-mails bajo, por ejemplo, nosotros lo tenemos en Amazon, hay un mail que es el crítico que nosotros tenemos, que es el de confirmación de e-mail. ¿Y qué pasa? Que mucha gente se baja la aplicación, luego ni la utiliza, por ejemplo, que pasa muchísimo, y no confirma el e-mail. Entonces, el servicio detecta que diciendo, joder, nadie interactúa con este tipo de e-mail. Llega un cierto rato y dicen, ah, toma por culo, esto es spam. Y tenemos ahí un problema gordo, la verdad. Y lo he visto en otras aplicaciones también. Sí, tío, pues, esto, es que no me acuerdo el nombre de esta empresa, tío, pero es como, vamos, si la buscáis la vais a encontrar. Porque son, o sea, es una que trabaja con los 3 principales proveedores de bases de datos de spam. Entonces, al final, tú les pagas tus 6.000 pavos al mes y te llegan todos los mails. Pero, claro, me parece una locura. Ya. Si tienes una base de datos muy grande o... Mira, hacen aquí una pregunta. Voy a ir, vamos a hacer 2, 3 últimas preguntas que hay mogollón. Otro día retomaremos. Pero esta me gusta, que nos dicen, ¿podéis decir un stack low cost para cubrir el funnel pirata? Arr, uf. Uy, esto se pone dentro, ¿eh? Amplitude es gratis. O sea, Amplitude lo puedes utilizar de gratis, ¿sabes? Para empezar. Sí. ¿Intercom es gratuito hasta cierto punto? Yo creo que sí, ¿no, Luis? Sí, pero va por mouse. Creo que sí. Creo que es una parte gratuita. Sí, porque ahí tendrías el chat, el email integrado y parte de analítica. Bueno, pero en vez de Intercom, creo que puedes utilizar Mautic. Creo que se llama. Lo que pasa es que te lo tienes que montar tú. O sea, yo creo que muchas veces el, o sea, es la historia, que no es, no va a ser tan, tan automatizado, sino que te lo puedes descargar y montártelo tú. Mautic se llama. Es como un Intercom, pero va solo. Vale. ¿Y qué más? Venga, en la parte de adquisición. Yo, para la parte de adquisición, diría get another mail merge. Lo que hace esto es te permite enviar emails que llegan directamente al inbox, cosa que, por ejemplo, lo que comentaba Pavel, esto no te lo hace porque está basándose en, como si fuese un, realmente es un script que va por detrás, que lo que hace es simular que estás enviando los emails de forma manual, pero no, lo estás enviando en bulk. Con estos, por ejemplo, para temas de adquisición lo puedes hacer. Y lo envías desde Gmail, ¿no? ¿Es una Chrome extension esta? Vale. Sí. Hay varias. Nosotros usamos también una que es mail merge tag o algo así. Y lo que dice Juanma, al final lo que consigues es enviarlo con un email masivo, pero que parece uno a uno y funciona. Sale de tu email. Sale de puta madre. Sí. Vale. Y preguntan también por aquí, ¿qué herramientas recomendáis para automatizar contactos por LinkedIn? Yo dije antes la de Duxo, que me parece interesante. Pero eso sobre todo, más que automatismo de contactos, es de mensajes. Vale. Es de trabajar con listas. Es decir, si hay un post con cierta interacción, pues cógeme la lista de las personas que han dado like o hayan comentado con cierta keyword en ese post en concreto. Guay. Juanma, ¿alguna cosita más? Sí, yo aquí diría que lo mismo que hablaba antes, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y últimamente en LinkedIn siempre cuando te habla la gente se queja de cómo se está haciendo esa venta, ¿no? Porque es, hola, he visto tu perfil y me ha resultado súper impresionante. Me gustaría presentarte no sé qué para ver cómo podemos colaborar. Punto final. Luego aceptas y te envío un mensaje. Hola, buena, gracias por la invitación. Aquí tienes mi servicio. Pum, pum, pum. Eso es una mierda. Así de claro. Entonces, por mucho que tú automatices, eso no va a hacer absolutamente nada. Así que vuelvo a pedir un poco, pues, esa inteligencia que hay que ponerle detrás. Yo he llegado a hacer e-mails de estos tan, tan personalizados que he metido tantos campos variables que si yo se lo enviaba a 10 personas distintas, eran todos mensajes totalmente distintos. ¿Por qué? Porque a uno le subía sus propios competidores contra otros, las personas que tenían en común. Y a lo mejor le llegaba un e-mail a Luis que decía, bueno, Luis, te dejo aquí esto porque he visto que tú eres competidor de tal, tal, tal. Ya está. Qué guay. Eso tiene mucho más impacto porque si no es que canta mucho, canta mucho cuando es, o si no, las típicas fotos que dices, que esto es un bot. Venga, genial. Vamos a hacer, si queréis, una última pregunta y acabamos. Quedan mogollón de preguntas, esos que Pavel ha tenido mucho tirón, te tendremos que traer otra vez, tu audiencia te quiere, Pavel. Sí, sí, por supuesto. Parte 2. Pero para acabar hoy, ¿cuál es la herramienta más rara pero más molona que hayáis usado nunca? Me refiero a alguna herramienta que no sea típica, que molara mucho, aunque no exista, y contarnos un poco qué hacéis con ella. Estoy viendo, yo conozco una que se llama Redshift, que está integrada con Amazon y lo que hace es como, porque muchas veces cuando creamos campañas de secuencias de emails, en muchas plataformas no hay como el goal. Es decir, cuando una persona sale de esta secuencia porque ha cumplido cierto objetivo, pues lo que hace esta es un plugin, de hecho, de WordPress y una Chrome extension lo que hace es crear esos goals. Es decir, cuando un usuario ha cumplido el objetivo y ya sacarle como de mis secuencias o de mis campañas. ¿Mola? ¿Juanma? Yo hacía herramienta muy rara o... voy a dejar primero a Luis. Quiero pensar alguna muy, muy rara. Tío, es que herramientas ya caen menos, tío. O sea... Pero bueno, yo la más rara de todas las que he usado fue una en chino, que estaba la interfaz en chino, que se llamaba, creo que era Jingling, y tú hacías clic y empezaba a llegar visitas, o sea, metía tráfico a lo que fuera, mogollón de tráfico de todo el mundo, Jingling se llamaba, Jingling, y empezabas a meter tráfico a lo loco. Y esto fue, de hecho, con Álvaro Gómez, empezamos a catarrear con esa herramienta y metíamos tráfico, o sea, pero en plan millones. Lo que pasa es que era basura. O sea, era algo parecido a un hola, estaba relacionado con unos rusos, unos chinos, no sé. O sea, no molaba. Y aparte con la interfaz estaba en China, en chino. Bueno, si aprendes idiomas, que siempre está bien. Pues yo así rara, pero es que era útil, dentro de lo que era útil. Y lo que hacía era para WhatsApp y a mí me da mucha pereza cuando me envían audios súper largos, que, digo, dos minutos de escuchar audio a mí me parece difícil. Entonces, lo que hacía era, dejabas apretado, le dabas a compartir y le dabas a compartir a través de esta herramienta. Y lo que hacía era, te transcribía todo lo que ponían. ¡Coño! Entonces, exacto. Y eso lo que se ponía... Era más o menos... ¿Sigue existiendo eso? No, luego ya la caparon. Pero es súper útil. Me enviaban a... Porque me da mucha rabia cuando la gente está hablando y... Sí, y es como que me lo digas, claro, que estoy escuchando el audio. Hola. Bueno, pues ya para acabar, Pavel, si alguien no te conoce hasta ahora, ¿por dónde te puedes seguir y seguir aprendiendo de ti? Pues, sobre todo, LinkedIn, que es por donde me muevo más. Si queréis, os dejo ahora el perfil por aquí, pero vamos, si ponéis Pavel Growth, seguro que salgo por ahí. Y Twitter, la verdad es que estoy empezando a meterme un poco más, porque tanto Luis como Juanma le estáis dando, y tú Corti también, y publicáis cosas súper interesantes. Y, de hecho, incluso desde Product Hackers. Y, no sé, me parece que está como volviendo mis ganas de meterme en Twitter, porque lo dejé hace tiempo, tío, y, no sé, ahora estoy volviendo ahí. Hay bastante interacción, la verdad. Dole, eh. Pavel Maz en Twitter, ¿verdad? Sí, eso es. Lo voy a dejar por aquí, ¿verdad? En Twitter, tío, como en... Pavel Maz, ¿Pabel qué? Sí, sí, me sigue, Pavel Maz. Ah, vale, guay, tío. Es que ya no sé... Juanma, Luis, ¿algunas últimas palabras antes de acabar? Nada, que ha sido un placer a todos. Muchas gracias a los que habéis estado de principio a fin, porque eso demuestra que queréis formaros y seguir aprendiendo. Y muchísimas gracias, Pavel, tío, por estar aquí con nosotros. Nada, un placer, un placer. Y que no sea la última, que sea la primera de lucha. No, 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 no. Estamos firmando la segunda parte, ya estamos firmando la segunda parte. De hecho, es que todo sea de equipo. Cuando queráis. A ver si la próxima puede ser en un evento personal, así... En la oficina. La gente que es, joder, pues claro. Tenía tiempo. Yo lo que diría antes de irnos es que decíslo a vuestros amigos y a vuestras amigas que hacemos esto cada lunes. Ahora ahí, ahora ahí. Mira, mira, mira. El Juanma es un CTE andante. Y compartir. Y compartir. Y compartir. Sabéis que en Crotcast está lo del Clip Moment, que está abajo a la izquierda, que de todo el vídeo podéis coger la mejor parte que os haya gustado y son 15 segundos y lo podéis compartir en cualquier red. Está muy interesante. Olé, olé. Pues nada, hacer esos hacks del Clip Moment y te voy a poner a elegir de todas las herramientas que habéis escuchado a la que más os mole y a empezar a usarla y sacarle partido. Pavel, muchísimas gracias. Te tendremos en breve por aquí de nuevo si te dejas. Y a todos los que nos habéis estado escuchando, muchísimas gracias. Nos vamos. Hasta luego. Chao. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.